Música Palo, 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 palo bonito, palo es Palo bonito, palo es Regresamos a lo que se llama Palo David, yo lo quita y seguimos en amena plática Pues bueno, ya sabes, desmenuzando la grilla para que todos entiendan Cómo estuvieron los tremecos de la grilla, sigo con mi amigo Josué Y con mi amigo Espectrín Gómez Perfectísimo ¿En qué estábamos amigos? Amigo, te mandé a trabajar, te mandé a trabajar Yo mandé a mi amigo Espectrín Ándale, a la hora de prensa de Huachito ¿Dónde mandaron a Huacho? Ya me llevo entonces ¿Dónde mandaron a Huacho? Ya saben con quién Exacto Al rancho de ya sabes de quién Exactamente Al rancho de ya sabes quién Estuvo Huacho Oye, toda su familia estuvo presente en esta rueda de prensa Estuvo su esposa Wendy y sus dos hijos Y demás Huachito y ¿Cómo se llama? Duramente diciendo las cosas Porque Maximiliano Sí, ahí, pues Huacho dijo que va a denunciar a su partido Y también Definitivamente Porque como bien decías Cuando se hizo la aprobación de toda la circunscripción Solo pusieron un nombre de cada uno por cada estado Claro Eso fue lo que pasó Entonces va a presentar Exactamente, ahora Está bien que lo impugnen Pero aquí habría que ver Pues qué estaba pensando el partido A lo mejor el partido había hecho un colado Y había dicho Bueno, pues nada más es que aprueben esto ¿No? No se hizo el sorteo ahí Porque no era el sorteo Exacto Finalmente, pero bueno Está bien que llegue a su última instancia Sí me llamó la atención La verdad Los llamó Traidores Así es Así es Y los tildó de traidores Con todas sus letras dijo Son unos Tres Traidores Los tres que se dividen el pastel del pan Mauricio Vila Así es Raúl Paz Y Renan Barrera Y mi amigo Reni Renan Barrera Dijo Eso se repartieron el pastel Pero también ¿Hubo pastel, amigo? ¿Te tocó? No, pero no, no, no Todavía, todavía Todavía Ah, bueno Oye, es que tú eres azul con rojo Exactamente No hay una combinación todavía de eso Sí, exacto Vamos a ver Quería ser azul turquesa Como mi amigo Como el diputado David Barrera Ah, bueno Oye, de la izquierda Te pueden poner propaganda Diles Diles Pero fíjate nada más Y como los morenacos Pero Nos llama la atención Que precisamente En esa rueda de prensa Las reacciones también De Huacho Díaz Que Por supuesto Ciertamente está Que le lleva la Sí Enojadísimo Enojado Pero Con todo respeto también Para mi amigo Huacho Díaz Por favor Ahora sí Como diría Por allá Le jugaron Sí Bonito Eso lo dejó en claro Se lo dijeron Lo dejaron en claro Lo dejó él en claro Él lo dijo también O sea, a mí me hablaron Me ofrecieron esto Me ofrecieron lo otro Pero también el señor dijo Oye, yo no puedo ser diputado local Porque no me va a dar Para mantener No, no, no A ver ¿Cómo estuvo la rueda de prensa? Porque hay que contarlo bien Él después de que Lee primero el preámbulo Donde cuenta realmente la historia Él dice Yo estaba compitiendo Junto con Mauricio Bill y Renan Barrera Cuando Se hizo El primer filtrado De la encuesta Sí, exactamente Donde Pues la verdad Él señala Y lo dice Yo aparecí en segundo lugar Y le reconozco Porque me mostró Dijo Las otras encuestas Mauricio Vila Y le reconocí Que él era El más popular Así es Y por eso me bajé Pero ellos hablaron conmigo Y me dijeron Oye, mira Esto va a ser así Y vamos a A dividir esto Y vamos a negociar En tanto Y luego él dice Después de eso No me volvieron a invitar A ninguna A las reuniones Mesa política más Y entre ellos tres Se dividieron Eso lo puso muy claro Claro que también dejó de manifiesto Por eso los llamó traidores Porque Pues bueno Lo dejaron colgado De la brocha No le dieron Absolutamente nada Y después señaló Cuando ya lo empezaron A cuestionar Por los medios Cuando le preguntaron Oye Pero pues Raúl Paz ha señalado Que te ha hablado Y que te ha estado buscando Y él dijo ¿Saben qué? Sí Pero me está ofreciendo Por cierto La que rechazó Legorreta Así es La que rechazó Legorreta Que es la segunda plur Que es la que sí entra Porque les quiero decir Que en el cuarto lugar De la lista plur Federal Estaba Beatriz Zabala Que no va a llegar Lo lamento mucho Son de las que no llega Y Pobrecita Pobrecita Hoy sí le dieron palo Y resulta que Esa Esa que Esa que le dieron O sea Esa que se dio Legorreta Era la que le estaba Ofreciendo a Huacho No para que Huacho La jugara Porque obviamente Sabía que no la podía jugar Porque no pueden En esta ocasión Irse a reelección Los que están Actualmente Diputados federales Así es Pero si era para alguien De su grupo Y Huacho No la quiso Y le dijo Pues yo apelo A la generosidad De Raúl Paz Y pues le diría yo Que agarre él La plurifederal Y pues me deje La del Senado No Porque se va a quedar fuera Así es Pero obviamente No No la aceptaron Y pues bueno Vamos a ver En qué termina esto Que ya se ha dejado La puerta abierta En Morena Que fue lo que le Preguntaron Bastante A Huacho Pues sí Es una realidad Inclusive Yo le Inclusive yo le pregunté En la rueda de prensa Porque hay algo Que sucedió Días previos A esto Que también había Una persona inconforme Que estaba buscando La alcaldía De Motul Que es Mariana Cruz Pol Que ya había Buscado una Diputación federal Por el segundo distrito En alguna ocasión Y la había perdido Ahora quería buscar La alcaldía De su municipio De Motul Y pues ella señaló En su momento Que los huesitos El alcalde de Vicente Juan Vicente Juan Anduesa Los huesitos Y los hielitos Y todo lo demás El señor De todo De todo allá Pues bueno Resulta que Él y Roger Torres La bajaron Y ella lo denunció E inclusive Se fue Al CEN Del PAN A denunciarlo Le dieron palo Se toma una foto Y dice Que le acaban De hacer esto En el PAN Nacional Y que en ese momento Pues dejaba Todo por allá Y luego la vimos Un día previo A lo de Guacho Pues en las redes sociales Acompañada De Andrés Manuel López Obrador Y pues los panistas Le aplaudieron Por supuesto Le aplaudieron Le dijeron Bien Porque entendemos Cuál es tu trabajo Y vemos que la verdad Pues hiciste lo posible Y que hoy Por circunstancias Que se dieron en el partido No se pudo ¿Qué hay que señalar De lo de Mariana? Que Mariana Era gente de Guacho Y por eso Y por eso le preguntaba Le dije Bueno Y esto no es el Vamos a decir El preámbulo Y el arribo De toda tu gente Hacia Morena Y dijo Lo voy a pensar Voy a tomar unos días Para reflexionar Y tomaré la decisión Así es que La puerta está abierta Nada más que no se puede Tardar mucho Morena dejó en su lista De senadores Yucatán pendiente Así es Definitivamente Todavía falta E inclusive la del gobierno Todavía lo puede hacer Porque todavía no han llevado Su proceso ellos Entonces pues tiene unos días Guacho Claro que Guacho dijo Que iba a presentar Su impugnación Primero en la Comisión respectiva En el CEN del PAN Y después Iba a acudir al TRIFE Eso sí lo dijo Entonces bueno Ahí vemos como Joaquín Díaz Mena Guacho Pues ahí está dando Bastante de qué hablar Y vamos a ver Cuál va a ser el daño Que va a ocasionar Si se va o se queda Sí Definitivamente Un grave problema Para acción nacional Así es Si en un momento Guacho Díaz Mena Decide su salida Así es Oye me voy a casa De la Sí Entonces puede ser Un boquete en el oriente Un boquete en el oriente Que Abusados Así es Esa parte del oriente Representa más de doscientos mil votos Por supuesto Potenciales doscientos mil votos Así es Así es Que en un momento Pueden ser muy bien canalizados Así es Por otros partidos Tantos por el PRI Por decir algo Que puede aprovechar sobre todo Liborio Así es Que puede estar operando Liborio Vidal Que puede estar operando Para o bien Para Morena Definitivo Que también Bueno Pues Hay que recordar Que nuestro amigo Liborio Vidal También tiene Una gran amistad Con Así es Manuel López Obrador Así es Definitivamente Entonces Como DJ Mendicero Y una gubernatura Como el Senado Como una puerta Son dos puertas Que están abiertas Por ahí Inclusive si Guacho Se queda también Porque hay rumores Que pudiera estar Como coordinador De la campaña De Mauricio Vila Solamente para las fotos Pero por debajo de la mesa Le va a estar dando las patadas Claro El voto cruzado No pero ya se la habían ofrecido Al principio Y no la aceptó Dudo que ahorita A estas alturas del juego La acepte Por eso te digo Pero bueno Va a estar interesante verlo Ah pero junto con pegada Hay que ver algo De pronto se armó Una gira Relámpago Y estuvo acá en el estado Andrés Manuel López Obrador Y de eso vamos a hablar En el siguiente corte Palo, palo, palo bonito Palo, eh Palo bonito, palo, eh Palo bonito, palo, eh